¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chablaría! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio de Mundo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado todavía, algún día acabaremos Hoy, vamos a acabar hoy, sí, 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 vamos a acabar hoy ya Vamos a ver qué podemos vender, qué podemos ceder en este final Quedan dos, tres días, no queda mucho de mercado Y bueno, ya vimos que no se venden los jugadores, que no cedemos los jugadores Y no porque yo no quiera, sino porque el juego no nos deja o no nos lo permite Oferta de cesión por costa a la Roma, mira, no me parece el mejor sitio para jugar No tiene mucha media costa, pero es lo que hay, tío, estamos en una situación que tengo muchos jugadores en plantilla Y que veremos que, si conseguimos vender algo Bueno, vender O ceder, también tengo un proceder, aunque preferiría vender, la verdad, es más urgente Kulibaly Kulibaly nada, Kulibaly absolutamente nada, no hay nada que ver ahí Ni 140, ni 200 millones, está aceptado por Kulibaly porque no hay jugadores O no hay ningún jugador por encima de Kulibaly Está Van Dijk también, pero al mismo nivel Cesión por Carrespedes, tío Entre la cesión de Carrespedes y la de Cavani, yo hay cosas que no entiendo Pero me estoy planteando cederlo, porque si no se vende Mira, voy a hacer una cosa Ya no se va a vender en este mercado Voy a cederlo hasta invierno En este mercado no se va a ceder Ni se va a vender No se va a vender, ¿vale? Si quise cederlo, habría dejado esto de un año Pero lo que quiero es venderlo En este mercado no se va a vender Así que lo voy a poner cedible Y a ver si en invierno lo consigo vender No creo que sea la mejor solución Pero es la solución que podemos tener Vamos a dejarlo ahí Ocho horas queda para acabar el mercado Y Cocha se va a dar roma cedido No es la mejor opción Pero, como digo, es la que podemos tener Pero es que con Dani Gómez está pasando exactamente lo mismo A ver Mira, no No, ¿por qué? Porque en septiembre llegan muchas ofertas Igual hay suerte y llega alguna por Carlos Pérez O llega alguna por Dani Gómez No, no los voy a ceder No, 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 no No los voy a ceder Cocha sí, se ha ido ya a ceder a la roma Pero Cocha sí quería cederlo A los otros no Vale, avanzamos, siete horas Siete horas, siete horas, siete horas A ver, los fichajes más caros ¿Ha aparecido alguno por aquí nuevo o no? Son al Borussia Dortmund Y aquí en los últimos Vemos a Jerome Boateng Que se va de la roma al Leipzig Bueno, pues, pues vale Pues vale Seis horas para acabar el mercado Dos para que acabe realmente En cuanto a ventas En cuanto a fichajes Podríamos seguir haciendo Pero no voy a hacer ninguno Un mensaje Dime que es una venta Dime que es algo Dime que es Fabricio Masana Cesión de un año Vale, este jugador si lo tengo cedible Venga, que se vaya Que se vaya, pero Pero tío, solo queda una hora Y nos vamos a quedar a cuántos jugadores Siete, ocho, nueve, diez jugadores sin vender Once Porque yo conté en el episodio anterior Catorce Y de los catorce he vendido a tres Nos comemos a once jugadores transferibles Esto es una vergüenza, tío Es lamentable De verdad, tío De verdad, tío Es tan difícil que el juego Te mande ofertas por los jugadores Transferibles Y cedibles Veo que sí Veo que es muy difícil ¡A buenas horas! ¡A buenas horas! Me vas a venir con una oferta por ceballos A buenas horas Me vas a venir con una oferta por ceballos A buenas horas Esto ya no me sirve de nada Es que a dos horas Para que acabe el mercado No me sirve absolutamente nada Bueno, hemos tenido un mercado Con beneficio Con bastante beneficio La gente pregunta ¿De dónde sacas ese presupuesto? Saca el presupuesto de aquí, por ejemplo De que en este mercado Tenemos un beneficio Altísimo Tenemos un beneficio altísimo He gastado 130 Y solo con Messi He tenido 130 en beneficio Así que las ventas de Luni y Areola Es dinero limpio, digamos ¿Vale? Ha habido mercados En los que he gastado más Que he recibido Pero en este, por ejemplo Hemos recibido bastante más De lo que he gastado Y esto va a seguir pasando ya Yo creo que a partir de este mercado Ya en todos Vamos a tener más beneficio Que gasto A no ser que haya uno de backlay Me bajen 3-4 jugadores titulares de media Pero no debería ocurrir Deberían ir bajando A lo mejor uno en un mercado Otro en otro Pero no todos al mismo tiempo No sé ni para qué me he inventado Mirar esto Que no me vale de nada Que es que queda una hora Que no puedo hacer nada ya con esto Que no, se ha acabado el mercado Un mercador El que ha vendido a 3 jugadores de 14 Es el resumen que podemos hacer de mercado He vendido 3 de 14 De la fuente cesión Pero que este jugador no está accedible Tío, esta oferta Este tipo de oferta La verdad es que no los entiendo Porque Te lo ponen aquí como si fuese 31 de agosto Pero realmente no es 31 de agosto Porque esto ya después de acabar el mercado Ya realmente hablamos del 1 de septiembre Pero vamos Que de la fuente no está accedible Que está transferible Que quiero venderlo Que me salgo con las ofertas de cesión Tío Son pesadísimos Tío Y si hubiese cesión Con opción de compra Pues yo empiezo a ceder jugadores Toma Y toma Carles Pérez Y toma Dani Gómez Y toma de la fuente cedidos Pero con opción de compra Pero como no hay Pues ¿Para qué quiero yo eso? En fin En fin En fin Oferta de cesión Para Brahim A buenas horas El mes de septiembre Es el mes de las ofertas Ya todos lo sabemos Cesión corta para Brahim Que se iría en invierno Hasta final de temporada Bueno Brahim Díaz Que puede que se vaya a andar por eso Y ahora Seguir llegando a ofertas Tenerlo clarísimo Clasificatorio De la FIFA World Cup Vale No llega ninguna Llegarán Llegarán Hacerme caso a mí Carabajal está sancionado Para el partido El resto está bien Partido contra Suecia Fuera de casa Bélgica Había vuelto a ganar Para ballar Y nada Nuestro genio realmente es el Segundo puesto No es el primero 1-4 Bien Buena victoria Alcácer Asensio Y un doblete de Borja Iglesias Saliendo desde el banquillo Ojito Alcácer Se va tocado Tocado y hundido ¿O qué? No Simplemente tocado Pero realmente el palón Es tan corto Que un día Un día yo creo que hace Que no vaya a llegar bien Al siguiente partido Aquí me han quitado a alguien Creo que a Cocha Y claro Toca por el otro jugador Otro jugador Jeremy Goziere Está entrenando No está entrenando Pues ahora sí Jeremy Goziere Nuestro joven jugador De la cantera Lo voy a poner a entrenar En carrera contra el reloj Que todavía tiene algún atributo Que no ha llegado a 80 Y ya después lo iremos Cambiando Aquí hay alguno Que esté a tope Ricky Pus Tiene 89 De pase corto Pero el resto Va bastante Flojo Vale Sigamos 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 Y tenemos Un partido ahora Contra la selección belga No sé si es el último Ojito a estar Vale Brahim de Nápoles Esto Yo lo voy a aceptar Espero que el jugador también Y ojito al partido Espérate Porque creo que esto Es más importante De lo que pensamos Eslovenia juega En casa contra Suecia Y está a dos puntos Y nosotros jugamos Fuera contra Bélgica Las cuentas son fáciles Si yo pierdo Y Eslovenia gana Eslovenia segunda Yo me quedo fuera Las cuentas son facilísimas A ver Sinceramente A mi no me apetece Jugar ahora un partido Con la selección Entonces Vamos a tirar así Guardando Y si veo que pierdo Pues juego Vale Es que no me apetece Mucho jugar con la selección Pero tampoco Quiero quedarme Fuera del mundial Vale Ganamos uno Dos a Bélgica Y todos contentos Doble T de Iñaki Williams En el 89 Marcado de Iñaki Williams Ojito Ojito Porque Eslovenia Había ganado Y Iñaki Williams Había quedado el 89 Y si no hubiese marcado Habría Habríamos tenido Un empate a puntos Y con un empate a puntos Yo no sé Que habría pasado No tengo ni idea Vale Estamos en Estaremos en el mundial Mariano García Quiere cancelar su contrato ¿Quién es Mariano García? ¿Qué media tiene? ¿Y qué potencial? Mariano García Es segundo delantero Potencial 86-92 Correcto Bastante correcto 17 años Segundo delantero Pues vamos por arriba Media 57 Es la única pega Que se le puede poner De aquí a ahora mismo Yo solo subiría A un jugador Si me lo pide Que es Luis Bustos Vamos a quedarnos Con el nombre De Luis Bustos Porque si me llega Un mensaje De juvenil Quiere cancelar el contrato Y no en Luis Bustos Voy a pasar completamente Voy a mandar A esta España Tres meses No voy a mandar más Porque después Se me acumulan Ahí un montón De jugadores En filial Que no puedo subir No puedo hacer nada Con ellos Así que me voy a mandar De momento Solo a uno Igual no os habéis fijado Os lo comento Kevin De Bruyne Ha bajado de media Kevin De Bruyne Ha bajado De media Muy bien Ceballos ha subido Kevin ha bajado Me estás tocando los huevos Me estás tocando los huevos De Bruyne ha bajado de media Es que De Bruyne ha bajado de media Quiere decir De Bruyne transferible Para mí quiere decir eso Para mí De Bruyne ha bajado de media Quiere decir De Bruyne transferible Porque tenemos un jugador Que es Dybala Que tiene 90 de media Y que también Es medio centro ofensivo Y tenemos un jugador aquí Que es Kai Havertz Que ya es nuestro Que tiene 89 de media Y que tiene que estar ya A puntito De llegar a 90 Entonces Que De Bruyne baja de media Quiere decir que De Bruyne Va a estar transferible Y que a De Bruyne le queda poco A De Bruyne le queda Lo que tarde en llegar A una oferta A De Bruyne le queda Lo que tarde en llegar A una oferta Si llega Antes del mercado de invierno O durante el mercado de invierno De Bruyne saldrá En el mercado de invierno Eso sí Eso sí Oye Bajas de media Pues adiós Es lo mismo que ha pasado con Messi Está capacitado el equipo Para enderezar el rumbo Qué pesados con enderezar el rumbo Tío Vamos a ver Que he ganado todos los partidos Que llevamos en la temporada No me toquen los huevos Pienes que en Valencia Están preocupados Me da igual Eh... ¿Te satisface la plantilla? Sí Tenemos todo lo que necesitamos Pero vamos De sobra De sobrísima Bien O no bien No lo sé Quiero mirar El grupo de Champions Que entiendo que ya estará A ver Tenemos ya grupo Tenemos ya grupo Estamos en el grupo Con Tottenham Milán Y Celtic de Glasgow No es un grupo fácil Porque el Milán Engaña El Milán A día de hoy te encuentras al Milán Y dices Bueno Le vas a pegar un repaso El Milán en el motocarrera Tiene una línea Bastante ascendente Muy interesante Y el Milán aquí Es un buen equipo Así que ojo Y entonces Amos Entiendo que vamos a pasar nosotros Y sinceramente Apuesto por el Milán Es que el Milán El Milán se vuelve muy fuerte Grupo B Para Juventus Paris Saint-Germain Salke Y Sparta de Moscú Juve y PSG Deberían pasar sin problemas Bayern Chelsea El primer motivo de Moscú Anderlecht Bayern Chelsea Liverpool Inter Galatasai Dinamo de Zagreb Liverpool Inter Grupo bastante claro En ese momento Volusia Dormon Olympique de Lyon Porto Sartar Donetsk El Dortmund seguro Y dentro de Olympique de Lyon Porto va a estar ahí La segunda plaza Vamos a apostar Por el Olympique de Lyon Yo creo Grupo F Barcelona Nápoles Benfica Dinamo de Kiev Barça-Nápoles Grupo G Atlético de Madrid Mónaco Ajax RB Salzburgo Pues Atlético de Madrid Y voy a apostar por el Ajax Por el Ajax Sí, ¿por qué no? Y Grupo H Que es el último Manchester City RB Leipzig Valencia Y CSK de Moscú Pues quizá Apuesto por Valencia El Valencia no lo está haciendo mal En Liga Creo que podría Colarse en ese Grupo Bien, pues Valencia-Real Madrid Vamos a por ese partido Pues todos los sentamos a Valencia ahora M está allá Y Cuidado Y cuidado Cuidado que ha marcado Tericef por ahí Neymar y Casemiro Que nos da la victoria Creo que es el segundo partido En el que marcan Neymar y Casemiro Juntos Los dos Creo que la primera jornada También fue así Pues Tericef Que ha marcado Como hacéis también jugando en el Valencia Bueno, vale Bien Está correcto Está correcto Y ojo que tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos Hola Vale Hola Tenemos Cinemática de la UEFA Que tiene un copyright de la hostia Y que no se puede saltar Así que nada Hola Bienvenidos a Bienvenidos al modo que se vea en Madrid Vale, tenemos el primer partido Justo De la Champions Contra el Celtic Comenzamos Fácil Sinceramente El Inter se quiere llevar a Fabián Por cierto Lo de Brahim No se que pasa Lo de Brahim huele a que se va a romper Porque está tardando mucho Oye, pues Septiembre se caracteriza por ser En medio de las ofertas Pero A ver Ha llegado Porque ha llegado una oferta por Brahim Ha llegado otra por Fabián Pero no está llegando tanto Como quizá esperaba Aquí vamos a entrenar A algún jugador Por ejemplo Maxim Dufres Bortero, ¿verdad? Sí 67 de media Lo vamos a entrenar Porque Cubo ya ha llegado A 80 Cubo que, bueno Se podría utilizar Se podría utilizar Quizá si sale Fabián Podríamos meter a Cubo En el centro del campo Podría ser una opción Hay que verlo Brahim cedido Mira, no se ha roto Se va al Nápoles Bueno, se va al Nápoles Se va dentro de tres meses No, dentro de tres meses no Dentro de cuatro meses Se va al Nápoles O tres y medio Pero se irá Se irá al Nápoles En el mercado de invierno Tarde Como casi todo, ¿no? Porque al final En el mercado de verano Llegan Llegan pocas ofertas Siempre lo vemos Por cierto Se ha quedado a Varane A Varane lo conseguimos ceder En las dos primeras temporadas En esta no lo hemos conseguido ceder Se ha quedado Si se queda juega Al igual que Donaluma Al igual que Fabián Que Ceballos Que todos estos jugadores Que tienen más de 85 Y son suplentes Produra de prensa Venga, va Es la primera jornada de Champions Y nos preguntarán sobre Cómo vamos a empezar ¿Verdad? Sí Cualquiera puede ganar Esto sería mentira Teníamos muchas ganas De que llegara este día Cualquiera puede ganar No, es el Cepty ¿Qué es que el Cepty Tiene alguna posibilidad? No me da posibilidad No me da la opción De decir que no ¿Creéis que podría mantener Este tremendo ritmo? No lo dudo, la verdad Lo estamos haciendo muy bien Pero es que tenemos Creo la mejor plantilla De lejos del juego De hecho tenemos Los mejores jugadores Posición por posición Así que es muy difícil Que no ganemos Bien, partida contra El Celtic de Glasgow Vamos Fuera de casa Y a ver si podemos golear ¿No? O algo Podría estar bien ¿No? Kane que Debuta con nosotros En la Champions Kane que debuta Con un gol Claro que sí 4-0 Kimmich Robertson Casemiro que está En modo goleador Y Harry Kane Ha marcado ese Ese otro gol Ese cuarto gol 0-4 Ganamos al Celtic Goleamos Y subamos Los tres primeros puntos En la Champions 12-12 Llevamos en Liga 3-3 en la Champions El Inter se quiere llevar a Fabián Veamos Si Fabián acepta irse Entiendo que sí Sigamos Tenemos ahí un partido Contra la Real Sociedad La Real Sociedad Que ha ganado 3-4 Y no ha perdido aún Pero ya perderá Ya perderá, tío Llegamos nosotros Y puede ser que pierda Barça y Villarreal Por cierto Lleva en pleno Ojito Ojito al Barça Que ya estuvo pesado En la pasada temporada Llegando más a 100 puntos Ojito Ojito al Barça Está capacitado el equipo Para enderezar el rumbo Qué pesado con el rumbo, tío Qué pesado con el rumbo, tío Que estamos bien Que estamos perfectamente ¿Crees que la Real Están preocupados? Me da igual Por último El ritmo Lo podemos mantener Es que me preguntan Si podemos enderezar el rumbo Porque no estamos bien clasificados Bueno, a ver No estamos bien clasificados Que estamos a 3 puntos del líder Terceros Y con un partido menos Ya me entendéis No estamos bien clasificados No estamos primero ¿Vale? Pero después me preguntan por el ritmo Porque evidentemente Hemos ganado todo lo que hemos jugado Es que... Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido No... No hay más explicación Que... Que dar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos algo? ¿Algún partido? No tenemos nada Pues podemos tirar con el equipo titular Y podemos buscar La quinta victoria consecutiva En esta Liga Santander Real Madrid Real Sociedad Vamos A por la quinta Y ahí está 5-1 Doblete de Harry Kane Doblete de Kylian Mbappé Y un gol de Virgil van Dijk 5-1 goleada Y al carrer 5-1 goleada y al carrer Ofertas Ofertas Y ofertas Lesionado Andrew Roberts Son 7 días 7 días Debería llegar al partido de Champions Pero veremos El Nantes Se quiere llevar a Maxime Dufres En tensión corta Y para vosotros Bien O no, no lo sé No sé si es bien Que el Barça haya ganado 5-5 El Villarreal se va a caer Pero el Barça puede que no se caiga A no ser que Lo hagamos caer nosotros En un partido directo Ojito 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 a estos comienzos Que no me están gustando demasiado Tenemos partido contra Villarreal En la siguiente jornada Precisamente Fuera de casa La Champions después Los suplentes Pensando en aparecer Ojito Ojito a eso Ojito a eso Porque va a tocar Va a tocar que jueguen los suplentes Eso sí Va a tocar que jueguen los suplentes Y ¿Cómo puede salir eso? Puede salir bien O puede salir mal Que tiene toda la pinta Conociendo el factor titular Que hay este año Vale Lo habían cedido Gracias Y Maxime Dufres Adelante Si vamos a aceptar Esta sesión corta Asraf otra oferta Bueno al final Hemos cedido dos jugadores Estamos a punto de ceder A un tercero Asraf parece que lo podemos vender Parece que vamos a sacar A cuatro jugadores De la plantilla En este mes de septiembre Cosas del FIFA Cuando tienen que llegar Que julio y agosto No llegan Y ahora en septiembre Creo que hemos tenido meses De septiembre Con más ofertas Pero vamos a sacar A cuatro jugadores Si todo va bien Que no es poco Realmente sacar A cuatro jugadores Bien Llega el momento De las rotaciones Llega el momento De jugar con los suplentes No sé cómo va a salir El Barça ha vuelto a ganar Para variar Vamos a ver qué preguntan Tenéis calidad suficiente Ya esta pregunta Me toca los huevos ¿Sabes? Me toca los huevos ¿Por qué sí? Me pregunta Por enderezar el rumbo Y ahora me pregunta Por la racha de victorias ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ya Y que se está preocupado El rival He empezado Las mismas preguntas Siempre De verdad Tío Mira Ahora no la desprende Porque sube la moral Del equipo Y creo que eso Ayuda a ganar Pero si no Es que pasaba Completamente Tío Te preguntan Siempre todo Lo mismo Y te preguntan Cosas contradictorias Te preguntan una vez Que si podemos Enderezar el rumbo Y la siguiente pregunta Es si podemos Seguir con la racha Esta que llevamos De cinco victorias seguidas En fin Debutan los suplentes Debutan los suplentes ¿Vale? Partido importante Partido importante Para ver si Se puede hacer algo Con los suplentes En esta temporada Si no Pues no Pues no se puede No se puede No se puede Tío No se puede Con el equipo que tenemos No se puede Tío No se puede El factor titular Tío El factor titular De este año Es una mierda Es una mierda Es que a jugar A todos los titulares O te olvidas Te olvidas de ganar Te olvidas 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 Es que Es que esto Al final Al final El City Va a pagar 45 Para este jugador Y estoy A punto De venderlo Por 40 Claro Pero es que El equipo Que me está Negociando Ahora es El Hertha No es El City Yo quiero Sacar al jugador Del equipo Vale Quiero sacar al jugador Del equipo Y si tiene que ser Por menos Lo que ofrecía El City Antes Pues por menos Pues por menos Pero por menos Lo vamos a sacar Tío Claro Si en vez del Hertha Hubiese sido ahora No el City Que no puede ser Pero El PSG El Barça Un equipo más potente Pues lo podría sacar por más Pero siendo el Hertha Pues Eso sí Por menos de 40 No lo voy a vender Si no paga 40 No lo vendo Si no paga 40 No lo vendo Porque si el City Estaba dispuesto a pagar 45 Tío El Hertha Que entiendo que es un equipo Con menos Poder económico Tiene que pagar mínimo 40 Si no le pago 40 Es que no lo vendo No voy a bajar de 40 Voy a pedir 40 todo el rato Si no pagan No pagan No, pues no pagan No voy a vender a Hertha Por menos de 40 Cuando el City Pagaba 45 Ya 40 Estoy bajando 5 millones No voy a bajar más todavía Lo siento Pero no Bueno pues El equipo suplente Que no funciona No es que no funcione Es que el problema Es de este año Del juego El problema es De base del juego No de que los suplentes Sean malos Ni mucho menos Los suplentes son bastante superiores Al equipo del Villarreal Cogemos la plantilla Mía Del Villarreal Y a lo mejor le meto Dos o tres puntos de media En la valoración media Haciendo una media De la valoración Del once titular Mío Y del Villarreal Seguramente le meto Dos o tres puntos más Pero ya sabéis Cómo funciona este año Que O juegas con los mejores jugadores Siempre O te olvidas Y nosotros Y nosotros hemos jugado Antes con los suplentes Para que los titulares Estuviesen bien ahora Y nos hemos olvidado De ganar Eso sí A ver ¿Qué es que Madrid Tiene todas las de ganar? Tenemos que jugar mejor Bueno El equipo suplente O no sé Tío Es que no es problema El equipo suplente No es problema de nada Es problema del juego Es que es problema del juego Tío En fin Jugamos contra el Tottenham Jugamos en casa En el Bernabéu El Milan que ha ganado La primera jornada Al Tottenham precisamente El Milan ha ganado Precisamente al Tottenham En esa primera jornada Fuera de casa Ojito Ojito al Milan Ojito al Milan Que lo he dicho Yo he apostado por el Milan Que va a pasar en ese grupo Y de momento Va camino De ello Real Madrid Tottenham Vamos a por la segunda victoria En esta fase De grupos Y ahí Que la vamos a conseguir 2 a 0 Neymar Junior Y Joshua Kimmich No veo resultados del Milan Pero entiendo que va a ganar Al Celtic O que ha ganado al Celtic Quiero verlo Por cierto Villarreal Pleno de victorias El Villarreal Llevaba pleno de victorias Antes de nuestro enfrentamiento Y nos ha ganado Por lo tanto Sigue con su pleno de victorias Igual que el Barça Y el Milan Efectivamente ha ganado al Celtic 3 a 0 Pues el Milan Que está fuerte El Villarreal Que también Y nosotros Que vamos a dejar este episodio Por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!